El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, Enfoque Ciudadano. Amigos de C7, muy buenas tardes y sean bienvenidos a Enfoque Ciudadano, esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad en el CESJAL. Bueno, como todos ustedes saben, el CESJAL está conformado por 21 instituciones y en el área académico-asistencial, nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara, es justamente una de las 21 instituciones que conforman el CESJAL. Y hoy justamente vamos a dedicar este programa para conocer más a fondo todo ese mundo tan, yo diría tan profundo que es la Universidad de Guadalajara. Y para eso el día de hoy, bueno, pues tenemos un invitado de lujo, está con nosotros el señor vicerrector ejecutivo, el doctor Miguel Ángel Navarro. Navarro, muchas gracias, señor, por estar con nosotros. Un placer acompañarlos en este programa y tener el contacto con todo el público de este Canal 7. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, dos personajes que seguramente ustedes conocen bien porque nos han acompañado en otras emisiones de Enfoque Ciudadano, que es el maestro Adalberto Ortega Solís, que es justamente consejero por la Universidad de Guadalajara ante el CESJAL. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, muy contento por estar con ustedes. Muchas gracias. Y el doctor Adrián de León, que también es consejero de la Universidad de Guadalajara ante el CESJAL. Así que, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Nombre, gracias a ti, Carlos, por la invitación y buenas tardes a todos. Gracias, Carlos. Primero, de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Parece que fue muy fácil fundarla y no. Fueron 50 años de estar detrás de su majestad, el emperador, Carlos IV, para que se pudiera emitir la cédula real. Pero quien vino a darle el último impulso fue precisamente don Fray Antonio Alcalde, que incluso puso de su peculio para poder insistir en la fundación de la universidad. Por azares del destino, no le tocó ver la fundación porque dos meses antes él falleció. Sí, dos meses antes. Él falleció en agosto de 1792 y la Real y Literaria Universidad de Guadalajara abrió sus puertas el 7 de noviembre de 1792. Entonces, a él no le tocó verlo. Pero esa sería la primera etapa porque de ahí, de 1792, vino la etapa después de la independencia de México, luego la reforma y luego la paz porfiriana o la etapa de don Porfirio Díaz, luego la Revolución Mexicana. Y en 1925, un grupo de hombres encabezados por don José Guadalupe Zuno fundan la Universidad de Guadalajara, la actual Universidad de Guadalajara, y esa diríamos que sería la segunda etapa. Y la tercera etapa viene en 1994, cuando se establece la red universitaria, que es la actual estructura que tiene nuestra universidad, estando al frente de la rectoría, obviamente, don Raúl Padilla López. Entonces, además también en ese año 94, se logra un decreto muy importante para la universidad, donde logra su autonomía, porque anteriormente la universidad venía funcionando como una parte de la estructura del gobierno del Estado. Es más, en la ley orgánica del Poder Ejecutivo del gobierno del Estado, ahí aparecía como parte de las, ahora secretarías, en aquella época no eran secretarías, eran departamentos, como parte de eso la Universidad de Guadalajara. A partir del 94, la Universidad de Guadalajara es autónoma. Entonces, eso es muy importante en estas diversas etapas, y por eso la gran expansión, y obviamente, la presencia de la universidad en todo el Estado de Jalisco, y más allá de sus fronteras. Sí, a eso justamente nos íbamos a referir, que tal vez conocemos muy poco, bueno, quienes no están en un momento dado empapados de lo que es la universidad, quienes no tienen un hijo en la Universidad de Guadalajara, o un aspirante a entrar. El ciudadano común y corriente que no tiene ese contacto, señor vicerrector, realmente no conoce los alcances, la oferta académica tan amplia, y toda la cobertura que tiene la universidad en el Estado. Así es. Como lo dijo el maestro Adalberto, que resumió más de 200 años en tres minutos, con esa rapidez, la Universidad de Guadalajara ha crecido indiscutiblemente, por ser la segunda fundada en el país, hoy es la segunda más grande en toda la nación. Es decir, la Universidad de Guadalajara es hoy un gran universo de 255 mil estudiantes, de los cuales 140 mil son de preparatoria, y el resto son estudiantes de licenciatura y de posgrado. En ese sentido, debo decirle que, a nivel de bachillerato, somos la número uno en el país. La UNAM, que es la más grande, con 340 mil estudiantes, tiene 112 mil estudiantes de bachillerato. Nosotros tenemos 140 mil, porque la UNAM realmente atiende a la zona metropolitana del Distrito Federal. Nosotros atendemos a todo el Estado de Jalisco. Tenemos 166 planteles de educación media superior, entre escuelas preparatorias regionales, módulos de esas escuelas preparatorias regionales, extensiones de esos módulos, para ir atendiendo en una red hasta las localidades más pequeñas del Estado de Jalisco. Debo decir que atendemos 109 de los 125 municipios del Estado de Jalisco. Hace 20 años teníamos preparatorias en 20 municipios. Hoy atendemos 109, pero aunque nos faltan 16, atendemos con lo que tenemos al 98% de la población del Estado de Jalisco. Quiere decir que esos 16 municipios que nos faltan son donde vive el 2% de la población. Es decir, los municipios más pequeños, más despoblados. Y por otra parte, en el nivel superior, somos de las universidades estatales las que tienen los más altos indicadores de calidad. La universidad se ha transformado radicalmente. Hay que reconocer que tenemos una imagen social de la universidad antigua, la universidad de los 50, 60 y 70, que no fue, digamos, que una muy buena imagen. Pero desde la reforma universitaria que señaló el maestro Adalberto, del 94 a la fecha, donde esa universidad ya gigantesca, que entonces tenía 125 mil alumnos concentrados en Guadalajara, tuvo que desconcentrarse en toda una red de centros universitarios y escuelas preparatorias al resto del Estado de Jalisco. Yo creo que esa fue la reforma más importante en el país que haya hecho universidad alguna. Es decir, transformarse en una red que desconcentra, que regionaliza, que descentraliza atribuciones de una antigua rectoría que controlaba las escuelas y facultades directamente en un modelo que luego se llamó o le llamaron modelo napoleónico, por una red que estructura niveles de subsidiariedad, niveles de autoridad, en donde el 75, 80% de las decisiones se toman en los municipios, en las sedes donde se encuentra un centro universitario que ofrece educación superior y posgrado. Esta es la novedad y lo que podríamos decir, no hay una estructura universitaria semejante. En el país por lo menos no la hay, uno encuentra redes en California, en París, en Quebec, pero a diferencia de la universidad, esas redes fueron instituciones aisladas que se colegiaron en una red. El proceso de nuestra universidad fue único, fue una universidad gigantesca que se desconcentró en diversas unidades. Con eso hemos logrado llevar educación superior a todo el estado de Jalisco y hasta ahorita atendemos aproximadamente al 40% de todos los demandantes, pero en un balance de atender a los alumnos de las regiones y de la zona metropolitana en una proporción de aproximadamente 60-40. porque hace 20 años el que quería estudiar alguna licenciatura de cualquier lado del estado tenía que trasladarse y vivir en la zona metropolitana. Eso pues representa un costo de oportunidad altísimo y entonces significaba un freno y una barrera para aquellos que por razones económicas aún teniendo capacidad de estudio no podía venir a estudiar. Entonces fue una gran reforma social, es una reforma educativa y es una reforma de beneficio que finalmente viene a cumplir con creces. En la época moderna la misión de la Universidad de Guadalajara. El maestro nos habló desde hace más de 200 años y lo que podemos ver es que en cada época la universidad cumplió sus funciones en las condiciones económicas, políticas y culturales del momento. Hoy esta universidad moderna que hereda aquellos valores de don Fray Antonio Alcalde está cumpliendo con modernidad en la investigación, en la docencia y en la extensión. A grosso modo es lo que podría yo decir en poco tiempo lo que hoy es nuestra Universidad de Guadalajara. Y fíjense que si nos lo permite, señor vicerrector, vamos a ir a un corte y vamos a ir desmenuzando poco a poco todo eso porque además hay una cosa muy interesante. Después de la obligatoriedad de la educación media superior, la Universidad de Guadalajara lo tiene perfectamente cubierto, pero la oferta académica es interesantísima y una serie de situaciones. Hablaremos de vinculación, doctor. En fin, creo que tendremos un programa muy, muy interesante. Ojalá que se quede con nosotros sus comentarios al 3030-5307 si son tan amables. Y aquí estamos en Enfoque Ciudadano como todos los viernes. Regresamos. Estamos con ustedes en Enfoque Ciudadano, esta producción del CESCAL como todos los viernes aquí en C7. El día de hoy hablando de una de esas organizaciones, esos organismos que conforman el CESCAL y por cierto de la cual nos sentimos muy orgullosos, que es nuestra Universidad de Guadalajara. Y miren ustedes la importancia de que una institución como la Universidad de Guadalajara esté con nosotros en el CESCAL porque nos nutrimos. Y ya vamos a platicar un poquito más adelante de esos trabajos que se están realizando en forma continua y entre la Universidad y el CESCAL y los muy buenos resultados que esperamos de esa combinación. Estábamos platicando, doctor De León, esa gran cobertura, no solamente en la educación superior, sino en la educación media superior y lo que representa para las regiones en un momento dado el tener, bueno, egresados de bachillerato, la tranquilidad que le puede significar a los padres, pero por otro lado también lo que significa económicamente para las regiones con los egresados tanto a nivel profesional como bachilleres, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, la universidad tiene un impacto económico y social principalmente en el Estado, pero ya se está extendiendo más allá del Estado. Y primero por sus profesionistas, aprovechar el talento de los jóvenes en las diferentes regiones, en la zona metropolitana, para que contribuyan para aprovechar su contribución al desarrollo económico. Y la universidad también, pues es un ente económico en las regiones y en el Estado, es de los principales empleadores, en muchas de las regiones es el principal empleador. Entonces, toda esa derrama económica en las regiones, pues potencializa su desarrollo, ¿no? Son centros claves para el desarrollo presente y futuro del Estado. No sé si los televidentes y tú han estado en nuestros centros regionales y son verdaderos polos de desarrollo científico-tecnológico. O sea, desafortunadamente todavía son enclaves o fueron enclaves cuando se fundaron de modernidad alrededor de toda un área bastante tradicional y que ahora ya empezamos a ver cómo esos enclaves ahora son polos porque ya irradian desarrollo alrededor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Cuballes cómo han desarrollado la oferta turística, ¿no? El paisaje agavero es iniciativa que surgió en el Centro Universitario de los Valles. Y así en todos los centros universitarios, en el Centro Universitario de la Costa, Vallarta, pues estaba relativamente desatendido en términos de formación de profesionistas y ahora pues está contribuyendo muchísimo al desarrollo de esa región, ¿no? Son, doctor Navarro, son nueve centros, tengo entendido, ¿no? Son nueve centros universitarios regionales y seis centros metropolitanos con la característica distintiva de que los metropolitanos, por compartir un área geográfica, están organizados temáticamente. Entonces, de esta forma tenemos un centro de arte, arquitectura y diseño, tenemos otro centro para ciencias sociales y humanidades, tenemos un centro para las ciencias de la salud, la medicina, la enfermería, la psicología, otro centro para ciencias exactas e ingenierías y un centro de ciencias biológicas y agropecuarias, de manera que en Guadalajara el alumno elige por su área de interés el centro al que va. En las regiones esto sería imposible porque tendría una multiplicidad de traslados imposibles. Entonces, en las regiones son multitemáticos y cada centro definió su oferta de programas de licenciatura de acuerdo, uno, a la demanda social, que ya sabemos cuál es la que responde a estos imaginarios sociales del derecho, el médico, el contador, el administrador, y también ofreció licenciaturas en orden a la vocación y las potencialidades de las regiones. La oferta es una combinación de estos dos programas y entonces tenemos en los Altos Norte, con sede en Lagos de Moreno, programas que tienen que ver con la industria láctea, con la tecnología, más estos tradicionales. Tenemos en Altos Sur, con sede en Tepatitlán, el centro de los altos, con énfasis en veterinaria, en derecho y para atender las necesidades ganaderas y avícolas de la región. Si nos vamos al norte, tenemos el Centro Universitario del Norte, con sede en Coloclán, que atiende fundamentalmente todas aquellas zonas donde está la muy importante población virrarica, los huicholes, que se ven beneficiados. Y por qué no, también una buena cantidad de habitantes del estado de Zacatecas aprovechan la oferta educativa del Centro Universitario del Norte. Hacia el centro oeste, tenemos el Centro Universitario de los Valles, con sede en Ameca, con ofertas igual, las clásicas, más agronegocios, nanotecnología, nanociencia, y este tipo de nichos que están empezando a ser muy importantes en la ciencia. Luego tenemos en la costa, ya lo mencioné el doctor Adrián, en Puerto Vallarta, el Centro Universitario de Puerto Vallarta, que tiene una amplia oferta en turismo, en arquitectura, en medicina. Y luego tenemos el Centro Universitario de la Ciénega, con sede en Locotlán, y subsede en Atotonilco y La Barca, que también está desarrollando las carreras tradicionales y tecnologías para apoyar a la industria mueblera, por ejemplo, de toda esa región. Y entonces, así conformamos, junto con el Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán, con toda la cuestión hortícola, frutícola y las conservaciones ecológicas, en el laboratorio Las Joyas, el rescate del río Ayuquila, tienen una colección impresionante de especímenes de la fauna y la floria riquísimas de la región norte. Y completamos el círculo con el Centro Universitario de Tonalá, que está, aunque está en la zona metropolitana, tiene la estructura de un centro regional multitemático, con una oferta también muy interesante, mezcla de carreras tradicionales, con licenciaturas y programas innovadoras, como el agua y la energía, artes y humanidades, artesanías. Entonces, ese es el panorama de la conformación de los centros universitarios en Jalisco. Bueno, y como nos decían hace unos momentos en el bloque anterior, realmente eso vino a transformar completamente la educación y sobre todo en unos tiempos, doctor, en que ya la cuestión de la tecnología, la cuestión de la educación, corre a una velocidad impresionante y en donde ya muchas de las carreras tradicionales ya realmente están un poco saturadas y la población de una u otra manera está aspirando a nuevas carreras, dadas las condiciones, por ejemplo, del Estado en algunas materias, por ejemplo, la electrónica. Sí, claro. Sí, uno quisiera que los jóvenes se movieran en sus aspiraciones con lo que la ciencia avanza, pero acabamos de ver los dictámenes y, claro, las licenciaturas que más saturación tuvieron en la absorción de la demanda fueron las de siempre, de medicina, derechos, psicología, nutrición y las nuevas ofertas científico-tecnológicas no han estado lo demandadas que quisiéramos. Las nanotecnologías, las nuevas ingenierías o las combinaciones como las áreas biotecnológicas o que combinan la ingeniería con la medicina, todavía no. Este fenómeno hay que estudiarlo porque depende mucho, como dije hace un rato, de los imaginarios sociales, desde las tradiciones familiares hasta las oportunidades que tienen los jóvenes de entender, uno, qué les gusta, qué pueden hacer. Hay una parte de orientación personal, yo no digo de vocacional en el sentido de un destino prefijado, la gente se mueve conforme a sus circunstancias de vida y todavía necesitamos promover más las ingenierías, sobre todo porque el país requiere de una fuerte inversión pero de un desarrollo de las áreas científicas y tecnológicas. Entonces, cuando hablamos de saturación, pues yo diría depende de qué hablamos porque la educación superior per se es un bien público. Una población civil con altos niveles de educación superior será un ciudadano más consciente y más exigente de sus derechos al margen de que el mercado lo demande o no. La saturación en términos del mercado, tendríamos que pensar aquí, tenemos al doctor que es economista, la universidad no crea los empleos en el mercado y todavía en nuestro país las lógicas de desarrollo del mercado, del empleo y de las universidades o el sector educativo corren por vías muy distintas y obedecen a factores muy distintas. Entonces, a mí no me preocuparía mucho hablar de saturación en el mercado porque entonces tendríamos que olvidarnos de la historia, la sociología, la filosofía porque no tienen una demanda en el mercado o un licenciado en historia. Si no hay ningún anuncio donde diga se solicita licenciado en historia, pues, pero hay que desarrollar las artes y las humanidades. Es la educación la que nos humaniza y nos hace mejores ciudadanos, pero además nos puede servir para el empleo. Sí, sin duda, ¿no? Esa combinación que se tiene que hacer dentro de lo que es la vocación económica del Estado y lo que significa la oferta educativa de nuestra universidad. Bueno, vamos a continuar con todos estos temas. Vamos, además hay un tema muy interesante. Estábamos hablando con el maestro Dalberto antes de entrar al aire de lo que significa la cuestión de investigadores, investigadores en la Universidad de Guadalajara. Pero antes vamos a una pausa. Continuamos aquí en Enfoque Ciudadano, 3030-5307 en nuestro teléfono. Estamos en Enfoque Ciudadano, amigos nuestros, como todos los viernes, 6 de la tarde, aquí en C7, en esta producción del CESCAL. Bueno, mientras ustedes estaban en el corte, nosotros estábamos aquí platicando y la verdad de las cosas es que, doctor, una cosa muy interesante es el factor de la influencia que tienen los padres sobre los hijos para escoger las carreras y a veces funciona, pero a veces no. No, no, bueno. A veces decía yo que servimos como contraejemplo a los hijos. A lo mejor no quieren ser como nosotros o a lo mejor sí. Así es. Ahí ya depende de ese mundo tan complicado que son las relaciones familiares, las figuras paternas de poder, las identificaciones y contraidentificaciones, más los factores externos, los pares, los amigos de la escuela. Mira, son mundos complejos los de las decisiones y a veces no siempre muy orientadas, ¿no? Sí. A veces a tercer año o cuarto ya está uno, me equivoqué de carrera. Y entonces por eso hay deserción. Sí. La verdad de las cosas es que creo que cuando se toma la decisión de una carrera, que es la actividad en la que se va uno a desarrollar en una buena parte de su vida, esa decisión se toma cuando uno está demasiado joven, ¿no? Dieciocho, diecinueve años tal vez. Y entonces muchas veces nuestras identificaciones no están perfectamente claras, doctor. Sí, claro, eso nos pasa o nos pasó a muchos. Yo tengo muchos compañeros y familiares que con un volado decidieron derecho o ingeniería para ver en qué ventanilla metían los papeles cuando entonces llevábamos sus papeles a las ventanillas de control. Donde había una fila menos más corta. ¿Con qué elementos decide uno? Pues con uno los pocos que el entorno le da. Y ese entorno, pues, del familiar, el social, el cultural y el económico. Y un poquito las propias capacidades y la conciencia que uno tenga de las propias capacidades. Si me gustan las matemáticas, ya ahí tengo un elemento de orientación. Si me gusta la mecánica o la cocina o me encanta leer, quizás eso apoye, ¿no? Pero no hay una fórmula que determine los factores de la decisión. Bueno, los psicólogos nos podrán argumentar mucho en ese sentido. Pero sí, es un problema. Es parte de la vida misma, ¿no? Es la vida en sí. Finalmente, a la larga, uno ve la trayectoria hacia atrás. Y no como una decisión profunda meditada. Uno fue haciendo lo que la vida le fue poniendo por delante y tomando las decisiones en el momento. Y finalmente, uno es el producto de sus decisiones. Y tal vez no fue una decisión pensada, profunda, debida, como uno lo imagina. O como algunos orientadores dicen, ¿no? Luego llega uno al cálculo integral y diferencial. Y es el donde dice uno. Yo no soy para esto. Me voy a comunicación. Yo no soy para la mejora de hecho. Maestro Alberto, antes de entrar al aire, estábamos platicando de una cosa que me parece que creo que debe ser ampliamente difundida, que es esa posición de la Universidad de Guadalajara como segundo lugar a nivel nacional en materia de investigación. Pero no solamente eso. Usted nos decía que en comparación con la UNAM y dada la población estudiantil, probablemente pudiéramos ser la primera universidad en investigación y en número de investigadores. En proporción tenemos más investigadores. Investigadores en general, 1,660. Pero miembros del SNI, o sea, del Sistema Nacional de Investigadores, 852. que son un número muy, muy, muy importante. Que en proporción con la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos más investigadores miembros del SNI. Y esto es muy, muy importante. Porque los tenemos en todas las áreas de la enseñanza que ofrece la universidad. Y tenemos investigadores, obviamente, de los tres niveles. Y en los tres niveles y en las diversas áreas también. Que eso también es muy importante. Por ejemplo, de lo que yo puedo hablar. Tenemos SNI en el grado 3, a un Ángel Guillermo Ruiz Moreno, por poner un ejemplo, en donde es un gran tratadista de todo lo que es seguridad social y en general derecho al trabajo. Reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Y como él, muchísimos otros en medicina, en ingeniería, en ciencias biológicas, etcétera, etcétera. Que eso es importantísimo para una universidad. Ahí creo que quizá nos ha faltado un poquito más de darlo a conocer a la gente. Porque hay un principio de relaciones públicas que yo siempre he dicho y que, pues, usted sabe mejor que yo, que dice que hay que hacer las cosas bien y hay que hacerlas saber. Muchas veces nosotros no las hacemos saber e incluso no damos a conocer todas las publicaciones que la universidad tiene en todos los centros universitarios y cómo promueve la universidad a sus investigadores para que hagan trabajos. Independientemente que el SNI, obviamente, que da incentivos, como la universidad también da incentivos, como la universidad también da becas para que vayan los estudiantes y los ya profesionistas, estudiantes y profesionistas, los estudiantes a intercambios y los profesionistas a posgrados. Y eso es muy importante. Yo creo que en esto la Universidad de Guadalajara sigue avanzando cada día. Y la influencia en los centros regionales, como decía hace rato tanto el doctor Adrián como el doctor Navarro, pues, hay una influencia tremenda. Por ejemplo, en Coloclán, que es la tierra de mis ancestros, pues, ahí la influencia de Coloclán en los otros nueve municipios del norte de Jalisco, desde San Martín de Bolaños hasta Huecoquilla del Alto, pasando por Mesquitic y el área Huichola, pues, tiene una influencia extraordinaria. Pero no más eso, todos los municipios del estado de Zacatecas que colindan con ellos van a estudiar diario. Diario van a estudiar al centro universitario del norte. Y como hablo del norte, hablo, por ejemplo, en Puerto Vallarta. La influencia que la Universidad de Guadalajara tuvo en Puerto Vallarta es trascendental porque han ido otras universidades a ese mercado de Puerto Vallarta por la influencia con Nayarit también. Entonces, ha sido muy importante. Lo que no hizo un decreto de descentralización de la vida de Guadalajara hacia las demás regiones del estado, lo hizo la universidad. La universidad provocó que en lugar de que el jovencito se viniera de secundaria o a veces de primaria a la secundaria a Guadalajara, se quede ahora ya en secundaria, en preparataria y en profesional arraigado en su tierra. Que eso es importantísimo. Sí, sin duda. Bueno, yo quisiera, estamos llegando casi a la parte final de nuestro programa. Nos queda un bloque y parte de este. Yo quisiera que el doctor Adrián de León nos hablara en el siguiente bloque de lo que es la vinculación entre CESJAL y la Universidad de Guadalajara. Pero cerraríamos el bloque en sí, este doctor, preguntándole una cosa. Hay en este momento nuevas herramientas, como por ejemplo la Universidad Virtual. Y UDG Virtual es una de sus grandes fortalezas. ¿Hacia dónde se está moviendo la universidad? ¿Cuál es el futuro? La universidad nunca va a dejar de ser, por un lado, la gran docente, es decir, la que forma a las generaciones. Por otro lado, y esto es un distintivo muy importante, la gran investigadora, que es lo que sólo la universidad pública aquí prácticamente hace. Si nosotros, con todo respeto, revisamos todas las universidades privadas que hay en Jalisco, no hacen investigación, salvo una que es el ITESO, tiene algo de inmigración. El resto son grandes escuelas, pero la investigación que se hace en Jalisco es la investigación que hace la Universidad de Guadalajara, que es la función de la universidad pública, más la vinculación. Y a dónde se mueve la universidad, a dónde la sociedad, el futuro y la tecnología nos vayan moviendo siempre buscando cumplir estas tareas. La universidad virtual es la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los procesos docentes. Hace 10 años se creó esta universidad como una manera de resolver la demanda de aquellos que o no pueden asistir presencialmente o no hallaron un lugar, pero el futuro avanza a que todos los centros universitarios, donde quiera que se haga docencia e investigación, lleguen y se adopten y se adapten las tecnologías de la comunicación. Esto quiere decir, en mi óptica personal, la universidad virtual se va a interiorizar y a hermanar con todos los centros, donde quiera que haya una acción educativa y docente, ahí tendrá que estar la tecnología de la comunicación. Ya no podemos, creo yo, seguirla separando, aquí los presenciales, acá los virtuales, porque los presenciales necesitan las tecnologías de la comunicación. Vease a todas las generaciones de los jóvenes con sus celulares y sus habilidades tecnológicas, ahí están en Campus Party, por cierto, y pues tenemos que ir con ellos y estamos buscando esas maneras. La universidad tiene que irse moviendo hacia allá, la investigación, la docencia y cada vez la mejor vinculación con los sectores productivos de la sociedad. Yo creo que esa es, como ahora le llaman, junto con el gobierno, la triple hélice, es el motor del desarrollo y es a donde tenemos que estar contribuyendo. Y en una sociedad que le hace tanta falta toda esta cuestión de educación, yo tenía un maestro en la maestría que cuando agarraba su laptop decía, miren muchachos, aquí está la biblioteca de Alejandría. Sí, es increíble, la cantidad de información que un joven tiene en su celular es lo que en nuestros tiempos teníamos en grandes bibliotecas. Si es increíble cómo esto ha avanzado, pues tenemos que avanzar a ese ritmo. Lo único que yo espero es que no nos recorten los presupuestos de educación, porque en estas crisis es en donde hay que invertir más en educación. Joven que no está en las aulas, no tarda mucho en estar en las cárceles. Eso es patético y es una tristeza en la sociedad, que construyamos más cárceles y menos aulas. Ojalá sigamos teniendo el apoyo de nuestros gobernantes para seguir dándole educación al pueblo de Jalisco. Para allá vamos y esa es nuestra tarea universitaria, ¿no, maestro? Así es, señor. Así estamos. Bueno, si nos lo permiten, entonces vamos a un pequeño corte, vamos a regresar y vamos justamente a platicar qué es lo que está haciendo el CESJAL en combinación con la Universidad de Guadalajara, que va a resultar en beneficio, evidentemente, del desempeño de las recomendaciones que hace el CESJAL. 30-30-53-07, estamos a sus órdenes, volvemos. Bien, estamos entrando en la recta final de este Enfoque Ciudadano. Queridos amigos nuestros, queridos amigos de C7, en esta producción del CESJAL. Antes de pasar a ese tema del que hablábamos antes de irnos a corte, doctor, hemos tenido una llamada específicamente de una chica que dice que si en un momento dado la universidad tiene orientación vocacional porque ella está intentando, o lo ha intentado en forma repetida, entrar a medicina, y a final de cuentas ahora ya le entró la duda si ella es para esto o no. Hay dos problemas aquí. Uno, sí hay orientación vocacional y la hay en las preparatorias. Los alumnos de las preparatorias todos tienen un gabinete de orientación vocacional y pues su tarea es apoyar a los jóvenes en saber qué quieren fundamentalmente. Otro problema es el ingreso a medicina, que es la licenciatura más demandada de nuestra institución. Les digo que en promedio tenemos 3 mil, 3 mil 600 aspirantes y aproximadamente 300 lugares. Entonces, es claro que es muy difícil, ya no tanto porque no pueda uno tener vocación para ello, sino porque no hay lugar. Entonces, este es un problema simplemente de cupo. Hay mucha demanda para la capacidad que tenemos de ofrecer los estudios de medicina que se están diversificando. Ya tenemos medicina en Ciudad Guzmán, tenemos también medicina en Tepatitlán, tenemos medicina en Puerto Vallarta, y eso nos apoya un poco, pero igual, Tónala también va a estar con medicina, concentrando un poco la oferta, pero sigue siendo insuficiente la capacidad para atender. Creo, le diría yo al amable televidente que llamó, que no se preocupe mucho, tal vez no sea un problema de orientación vocacional, es cuestión de ver qué promedio tiene, cuánto sacó en los exámenes de admisión, para ver qué clase de problema tenemos ahí. Claro que sí. Bueno, pues, doctor Adrián de León, yo creo que para el CESJAL es motivo de orgullo el poder contar con la Universidad de Guadalajara como parte de su, inclusive de su mesa directiva, porque el maestro Adalberto es vicepresidente, precisamente del sector académico asistencial. Entonces, pero esa vinculación que se ha fortalecido mucho, sobre todo en este último año, nos va a repercutir en un mejor desempeño, sobre todo en recomendaciones, y en una serie de cuestiones que es integrar todas esas, por ejemplo, esas tesis, esas publicaciones que hablaba el maestro Adalberto, que muchas veces se quedan ahí en los anaqueles, y irlas trabajando, ¿no?, para recomendaciones. ¿Por qué no nos habla un poquito, doctor, de esta vinculación? Sí, bueno, la vinculación es más amplia, va desde muchos de los consejeros, somos egresados de la Universidad de Guadalajara, y desde que se fundó el CESJAL, y los mismos diputados que fundaron, que promovieron la creación del CESJAL, fueron egresados de nuestra universidad. Hay mucha interacción entre la universidad y el CESJAL, pero enfatizando este último punto, recientemente se consolidó el área de políticas públicas en nuestra universidad, y se vio un área de oportunidad en buscar una asociación que permitiera mejorar los procesos que se desarrollan en el CESJAL, que como sabemos, pues nuestro objetivo fundamental es emitir recomendaciones que vayan a mejorar la competitividad económica y social del Estado. Entonces, con el Instituto de Políticas Públicas y Gobernanza, que tiene su sede en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, se ha creado una alianza que ha permitido ofrecer cursos para prepararnos mejor a los consejeros, estamos por abrir un diplomado también, y este mismo instituto encabeza la red de investigadores en políticas públicas, es decir, de toda la universidad, en todos los centros universitarios, aquellos que hacen investigación y que su investigación se busca que tenga un impacto público a través del diseño, mejoramiento de políticas públicas, están integrados en esta red. Entonces, esta red tiene una estrecha comunicación con el CESJAL para saber qué es lo que se está investigando, qué es lo que se está proponiendo, y de esas recomendaciones las que el CESJAL le vea potencial, se asociará para convertirlas en recomendaciones. Entonces, estamos ampliando anteriormente en el CESJAL, pues teníamos un alcance limitado, porque dependíamos del número de investigadores que están trabajando con nosotros en el CESJAL, y ahora hemos multiplicado el número de investigadores que nos estarán apoyando para emitir estas recomendaciones. Sí, y eso viene a enriquecer muchísimo el trabajo del CESJAL. Y por otra parte, doctor, quisiéramos comentarle también que en el mes de octubre, finales de octubre y más o menos, vamos a tener, bueno, el CESJAL tiene la responsabilidad de organizar un encuentro internacional de consejos económicos y sociales de América Latina y el Caribe. Y, bueno, pues hemos pedido al señor rector que, por cierto, le mandamos un saludo muy especial. Muchas gracias, señor rector, por todas las facilidades que nos ha dado, tanto al CESJAL, porque además, quiero decirle una cosa, estuvimos platicando con él y les tenemos una gran noticia, nos autorizó el poder en un momento dado regalar a nuestro auditorio algunas de las publicaciones tan interesantes que tiene la Universidad de Guadalajara. Y ahí el maestro de Alberto estuvo muy puntualmente pidiéndoselo al señor rector y, bueno, pues él generosamente aceptó. Pero volviendo al tema del encuentro, vamos a tener un panel que habla precisamente del futuro de la educación en la región de América Latina y el Caribe y en donde tendremos una participación muy importante de ustedes, más que nada, además, por la experiencia internacional que tiene la UDG. Sí. Pertenecemos a bastantes asociaciones internacionales de universidades en las que hemos podido debatir, tanto fuera del ámbito de las Américas como al interior, los problemas de la educación superior. Nuestro rector es un activo participante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior que están con estos temas sobre la mesa. La cobertura, el financiamiento, el futuro de la educación superior. Se ha planteado inclusive la conformación de un espacio latinoamericano de educación superior a un poco a semejanza de lo que se ha hecho en el espacio europeo con acuerdos como el de Boloña para organizar, hacer compatibles planes de estudio, formas y requisitos de transferimiento de créditos y titulaciones. Y estamos participando. A mí me parece que este evento que tú señalas va a ser muy importante y cuenta con que la Universidad de Guadalajara estará apoyando con toda su capacidad y toda su fuerza en estas tareas que nos parecen importantes como las formas de vinculación que hemos desarrollado con CESJAL desde que nació el CESJAL. A mí me tocó entonces, yo era rector del Centro Universitario de los Valles, cuando las primeras reuniones del CESJAL se desarrollaron algunas allá en Ameca y hemos seguido muy de cerca esta colaboración. Creo que si nos vinculamos todos los actores sociales de Jalisco, lo vamos a sacar del bache, pero históricamente hemos caminado cada uno por su cuenta. Creo que este es un buen principio. Sí, sin duda. Y eso es un gran interés del CESJAL fortalecer precisamente ese lazo. Ya casi para terminar, el doctor me dice aquí, bueno, nos dice el médico internista Jorge Pérez Nava, yo me siento feliz de haber egresado de la universidad. Soy egresado desde hace 46 años, fui maestro por 20, regresándole un poco de lo mucho que me dio mi universidad. Así que gracias, don Jorge. Hombre, qué gusto. Pues, este, yo creo que hay mucha gente que se siente orgulloso de su universidad, ¿no? Una más, yo pienso que muchas empresas mexicanas deberán contratar personal como historiadores para darle un plus a su empresa, por ejemplo, empresas automotrices europeas, y bueno, es cierto, cada vez tenemos más inversión extranjera y más empresas extranjeras, que yo creo que sería interesante que tuvieran, pues, cuando menos un barniz de nuestra cultura. Pues, esperamos ver pronto en las ofertas de empleo un filósofo, un historiador, o un sociólogo. Bueno, sí, tengo una anécdota. Algunas veces, las empresas que van a buscar trabajo fueron a compañías de mercadotecnia. Entonces, pues, todo el mundo esperaba, sobre todo nuestros estudiantes de mercadotecnia, pues, encontrar empleo ahí. Y ellos llegaron y nos dijeron, ¿dónde están los filósofos? ¿dónde están los historiadores? ¿dónde están los literatos? Porque buscamos gente creativa. En mercadotecnia, pues, les enseñamos el cartabón de, pues, cómo vender, cómo ubicarse, etcétera. Pero ellos buscaban a alguien creativo. Dicen, no, alguien que piense fuera de la caja, no, alguien que sea más creativo. Entonces, yo creo que sí, pues, ahora tenemos el evento de las, estuvimos en el Paraninfo, en el encuentro de patentes y se habló de las industrias creativas. Entonces, ahí en las industrias creativas, que es un área que se está buscando desarrollar en el Estado, están teniendo mucha participación estas estudiantes, egresados de literatura, de historia, que asociados con emprendedores, con tecnólogos, están creando nuevas empresas innovadoras. Sí, justamente de eso, de eso hay un libro, El Efecto Medici, que habla precisamente de cómo se pueden combinar dos cosas completamente diferentes y crear algo nuevo. Me están haciendo ya la señal de que nos tenemos que ir. Doctor, se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Y muchos comentarios. Sí, creo que la universidad tiene tantos ángulos que creo que si usted nos hace el favor, nos tendrá que acompañar en otra ocasión. Cuando ustedes gusten, soy materia dispuesta y un apasionado de mi universidad y de los temas. Pues bueno, muchas gracias al doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerector ejecutivo de nuestra Universidad de Guadalajara, a nuestros consejeros del CESJAL. Doctor, muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes. Está hecho el compromiso para regresar el próximo viernes con otro tema y con el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro y ojalá que nos acepte la invitación del señor rector que su agenda se lo permita y que vengan a platicar de todos esos temas que se nos quedaron volando. Con todo gusto, yo le digo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz fin de semana. El CESJAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano.